Y pues ya estamos aquí otra vez en Comicueva, les estoy mostrando aquí unas Shiras que son parte de mi colección personal, tenemos a la Shira Vintage, a la Shira de Origins y a la Shira de Masterverse, y precisamente estamos con estas figuritas el día de hoy, porque pues por ahí me comentaban en comentarios, siempre, siempre obtengo los temas de ustedes, y me comentaban que ahorita está causado en el mundo de Masters of the Universe un poquillo de revuelo el hecho de que Mattel ya asignó digamos un nuevo como embajador de buena voluntad por parte de Mattel aquí en Latinoamérica, un nuevo youtuber, a esto pues yo no sabía quién era, ya por ahí me comentaron, la verdad que sí, de repente sí he visto videos de él, como siempre digo, yo creo que hay que darle la oportunidad a todos para poder desarrollarse y ver qué pueden hacer, lo que sí puedo decir es que no es la primera vez que esto se hace, y pues siempre ha terminado, en el caso de Mattel, pues siempre ha terminado siendo un poco polémico, ¿no? Primeramente, lo que hizo Mattel, creo que fue lo más adecuado la vez anterior, fue que quiso acercarse a todo el mercado latino eligiendo a dos como youtubers que iban a hacer como precisamente el contacto de la gente con Mattel por parte de YouTube y que iban a estar dando anuncios de Mattel, uno de ellos era este, pues el youtuber más este conocido aquí en México, que es de un canal muy célebre de YouTube, que prefiero no mencionar porque le quiero evitar este, este, polémicas porque su situación en Mattel sí fue un tanto este, polémica desde que el momento en que lo eligieron, y había otro este youtuber que a mí me gustaba mucho que se llama Mike Buck, que me gusta mucho su canal, de hecho lo recomiendo que se llama Mótula, o sea, o Masters of the Universe Latinoamérica, que me parece, hoy por hoy uno de los canales más completos que hablan del tema de Masters of the Universe, ¿por qué digo que estuvo, me parece que Mattel de principio tomó una buena decisión con estos promotores? porque uno era muy popular y el otro era todo un conocedor acerca de Masters of the Universe, entonces creo que con elegir a estos dos youtubers a la vez, pues cubrían todo el segmento de, de, de visualizaciones de YouTube, ¿no? si tú haces un clavadillo de Masters seguramente veías a Mike, y si te gustaba el coleccionismo en general seguramente conocías este, este video de este otro youtuber, creo que la polémica empezó con, con este youtuber más grande por el hecho de que, pues él, él en su canal hablaba muchísimo de que, de que siempre había que estarle dando a los juguetes vintage y que siempre lo vintage era lo mejor, entonces de repente el hecho de que empezara a promocionar juguetes nuevos, como la línea Origins o la línea Masterverse, pues entró un poco en contradicción con lo que él decía en su canal, entonces pues mucha gente como que se sacó de onda, o sea, no por él, porque él es muy congruente en lo que él dice en su canal, sino como Mattel por decir, oye Mattel, ¿por qué elegiste a este como emisario si él siempre está hablando de, de entrarle pero a los juguetes vintage, no a lo nuevo? Y pues en el caso del otro youtuber, creo que me pareció el, el, este, el caso más adecuado, pues él sí se enfoca a hablar de Masters of the Universe y él apoya a la compañía comprando figuras a diestra y siniestra de todas las generaciones de Masters of the Universe, de hecho actualmente Mike Buck, sé que está comprando la línea Origins y por ahí incluso tiene una que otra de la línea de CGI del show de, de Netflix, ¿no? Entonces pues la neta es que todo, todo iba bien, ¿no? Todo iba más o menos bien, ¿no? Con este otro youtuber, que creo que es más famoso, empezó como un poquillo de, pues ya saben, ¿no? Como, como sus comentarios, como en su caso es muy polarizado, ahí no había una polémica sobre, en particular de algo que hubiera hecho con Mattel, sino más bien el hecho de que, de que en su canal dijera una cosa y que se contradijera fuera en otra, entonces empezó a causar mucha polémica, ¿no? En el caso de Mike, creo que aquí lo que sucedió fue que, y yo creo que por eso Mattel terminó rompiendo lazos con los dos, con uno, porque ya de por sí arrastraba muchas polémicas y polarizó mucho el mercado, ¿no? Así como atraía mucha, mucha, mucha gente que gustaba del coleccionismo, atraía, atraía mucha gente que le traía hate a este youtuber, entonces yo creo que ahí Mattel ya lo dejó por la paz. En cuanto a Mike Buck me parecía, y me sigue pareciendo a mí el más indicado para seguir siendo este puente entre nosotros y la compañía, pero yo creo que el caso de Mike es que él es una persona muy objetiva, entonces la verdad es que habló de forma muy objetiva de Masters of the Universe, y de hecho él sigue comprando actualmente Masters of the Universe, sigue apoyando a Mattel, pero sí cuando salió la serie de Masters of the Universe Revelation, yo creo que Mattel estaba esperando que Mike hiciera reviews de las figuras de Revelation, y que hablara maravillas de la serie, y el hecho es que, pues no fue así, el hecho es que Mike habló con toda la sinceridad del mundo, y como todo fan de Masters que tiene cosas que le gustan y no le gustan, él dijo, a mí me gusta la línea Origins, yo voy a seguir apoyando la línea Origins, pero él dijo, a mí no me gusta la serie de Revelations, así lo dijo literalmente, a mí no me gusta la serie de Revelations, y para hacérselo saber a Mattel, yo no voy a comprar figuras de la línea de Masterverse que tengan que ver con la línea Revelation, ¿no? y para hacérselo saber a Mattel, y para hacérselo saber a Mattel,